y bueno muchachos el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero pues papu a primeras horas del día y también a inicio de la nueva temporada 16 que por cierto estaría finalizando el día 21 de agosto ahora garena realiza un comunicado indicando lo siguiente a partir de hoy 26 de junio en el modo de clasificatoria solamente tendrá lugar al azar entre dos mapas bermuda y kalahari el mapa purgatorio se eliminará del modo clasificatoria pues una fuerte noticia para todos los jugadores que nos agrada este mapa ya que por cierto pues desapareció por algún momento pero fue incorporado nuevamente con algunos horarios ahora con este comunicado solamente indica que ya está eliminado en estos momentos cabe resaltar que también puedes tener más detalles ingresando al juego en el apartado de forma aleatoria en clasificatoria pues simplemente manifiesta esos mapas ahora dime tú en la caja de comentarios piensas al respecto de esta gran información nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao